Se ha creado por instrucción mía los bloques de búsqueda regionales contra las estructuras del Clan del Golfo, pero también se va a generar una célula de bloque de búsqueda especializado y quizás el más fuerte que haya visto nuestro país desde lo que fue la lucha contra el cartel de Medellín y el cartel de Cali para dar de baja o capturar a Ciopas y a Chiquito Malo. Ese bloque de búsqueda va a estar fortalecido también con equipo de la CUNAT y también con equipos del SECOES. Vamos a tener el despliegue también de nuestros copes y de nuestros lobos en los lugares del territorio donde se requiera articulación integral de todas las fuerzas y líneas de tiempo muy precisas.